Hola manualistas, ¿cómo están? Mi nombre es Ann Collazo y en esta oportunidad elaboraremos este increíble proyecto. Se trata de un par de aretes elaborados en una técnica súper bonita en estilo libre de alambrismo. Yo los llamé de bellota. Espero que les guste mucho, mucho este proyecto tanto como a mí y lo puedan regalar para esta temporada del Día de las Madres. Pues bueno, los dejo con el proyecto. Bueno, vamos a estar utilizando alambre calibre número 20 y una de las gotitas. Esta la puedes utilizar en el tamaño que tú gustes. Yo estoy utilizando una de 10 milímetros y la voy a introducir en la punta en nuestro carrete de alambre número 20. Ahora, con nuestra pinza planita vamos a doblar la puntita o el extremo y esta puntita la vamos a presionar para que quede lo más cerrada posible y que al momento de que lo vayamos a utilizar no se vaya a enganchar en nuestros cabellos o en nuestra ropa. Así que vamos a tener mucho cuidado de engancharla perfectamente bien para que quede lo más presionada posible y una vez esto vamos a recorrer nuestra gotita. Hay que alisar un poquito aquí el alambre y ya que queda así completamente alisadita, la parte final de la puntita para que no se vea fea la vamos a presionar con nuestra pinza para que quede doblada. Así ya se ve muchísimo más fino el trabajo. En la parte de arriba vamos a suavizar un poquito para que podamos elaborar un nudo de rosario dejando un espacio aproximadamente de unos 3 milímetros y a partir de los 3 milímetros vamos a formar lo que sería la argollita. Es muy fácil, la introducimos en nuestra pinza cónica y aquí sin sacar la pinza vamos a ir llevando el alambre alrededor de la base y cuando se termine la base vamos a continuar hacia la parte baja alambrando alrededor de nuestra gotita para formar lo que es un capuchón. El tamaño del capuchón va a ser a tu elección, yo aproximadamente lo voy a dejar a la mitad, un poquitito arriba si es a lo mucho y cuando ya lo hayamos terminado vamos a llevar el alambre del carrete hacia la parte de arriba para poderlo atorar en el inicio de nuestro nudo de rosario. Presionamos la punta y ya quedaría completamente listo este capuchón. Si te das cuenta este efecto ya en sí por sí solito se ve perfecto pero le vamos a agregar un plus con calibre número 28. Primeramente vamos a formar lo que sería una línea de coilinguismo. Esta la estoy haciendo yo con una herramienta súper práctica, es una maquinita manual con la que tú puedes elaborar el coilinguismo y la elaboré con el mandril más pequeñito. Si tú no tienes esta herramienta te recomiendo que lo hagas con la pinza cónica pero con la punta más delgadita. Si no sabes cómo elaborar un coilinguismo te voy a dejar aquí en la parte de arriba en la cajita de descripción para que puedas checar ese vídeo. Cuando ya lo tengamos directamente del carrete de nuestro 28 o de nuestro calibre número 28 voy a introducir algunas de estas cuentitas de 2 milímetros que están recubiertas con chapa de oro o que están chapeadas y voy a introducir un pedacito de el coiling. Los coiling los puedes cortar del tamaño que tú gustes, no hay necesidad de que tomes alguna medida pero si te sirve de referencia yo los corté aproximadamente de un centímetro y así nos vamos a ir aleatoriamente colocando algunas bolitas, pueden ser dos, pueden ser tres y después le colocas un pedacito de coilinguismo. Miren, así es como va a ir quedando dentro de nuestro alambre. Ya que lo tengas vamos a colocar la puntilla del alambre sobre el arillo de nudo de rosario y aquí le vamos a dar unas dos vueltitas para que quede completamente fijo. Ya que está fijo vamos a bajar los aditamentos que le colocamos aquí al alambre y vamos a dar una vuelta. Esto es para poder fijar el alambre. Ya que dimos una vuelta vamos a ir bajando los demás cositos que le pusimos en esta parte. Te comento si tú no quieres colocarle coiling o no quieres colocarle bolita de chapa puedes colocarle cristales, puedes colocarle también perlitas muy pequeñitas e inclusive chakira calibradas si es tu gusto. Voy a seguir bajando todos los aditamentos para poderlos colocar. Todos estos me tienen que llegar hacia donde terminé el capuchón de alambre y una vez que lleguen al capuchón de alambre vamos a irle dando ahora sí vueltas con nuestro alambre solito. Estas vueltas no hay necesidad de que las des súper pegaditas puesto que las vamos a ir alambrando como tú quieras a tu gusto. Yo lo voy a hacer por arriba, lo voy a pasar por debajo, la voy a pasar por un lado, la voy a pasar por el otro, por donde el alambre me lo permita por ahí es por donde lo voy a ir pasando, dando vueltas alrededor pero no de una forma uniforme sino que de una forma burda para que quede el efecto que necesitamos en este proyecto. Si se dan cuenta yo estoy tratando de buscar las aberturas del mismo coiling y ahí es donde voy situando el alambre porque es donde me va a ir dejando que yo lo pueda situar. Voy en la parte de abajo, subo, nuevamente paso por abajo y vuelvo a subir y así sucesivamente hasta que tengas el efecto que más te guste. Después de que hayas dado este efecto, lo que te recomiendo es que la última vuelta la vayas a pasar por la parte de abajo de la gotita, es decir, por donde termina el capuchón para que ahí puedas apretar el alambre y ya posteriormente a esta parte lo puedas apretar. Miren aquí en esta parte que sería la cinturita y ya que lo hayas apretado cortas un pedacito y este pedacito lo vas a llevar a la parte de arriba donde formamos el arillo del nudo de rosario. Lo vamos a apretar, yo le voy a dar otra vuelta para que se pueda sujetar perfectamente bien y no se vaya a salir este alambre. De esta manera le estamos ayudando a que se costure, a que no se vaya a salir. Lo apretamos y cortamos simplemente. Yo le doy dos vueltas nada más. Si tú sientes que necesitas darle más vueltas, pues lo puedes hacer, no hay ningún problema, ¿ok? Y así es el efecto que le estamos dando a nuestra pieza. A mí me parece súper bella. Yo lo llamé bellota, pero pues igual puede ser una especie de nidito. Ahora, para poder formar el topo, con nuestra pinza de mandriles 6 en 1 vamos a formar un arillo. Este arillo no lo vamos a componer, lo vamos a dejar así de ladito. Y a un costado vamos a colocar nuevamente la pinza pasando por debajo, formando otro arillo más. Y posteriormente de costado para poder formar otro arillo más. Y el último por la parte de abajo pasando por debajo para poder formar lo que es este trébol. Si tú no sabes cómo elaborar este trébol de filigrana, te voy a dejar también en la parte de arriba lo que es el video para que lo veas más a detalle. Lo vamos a voltear y vamos a levantar la punta hacia el centro. Esta puntita es la que nos va a ayudar a que tenga la función de topo de arete. Este lo puedes dejar al tamaño que tú gustes. Yo te recomiendo que sea un centímetro con un poquitito más, tal vez unos 4 milímetros más y ya sería suficiente. Ahora, para unir vamos a hacer las argollitas. Aquí simplemente con la pinza de mandriles vamos a ir dando vueltas alrededor. Ya que tengas un pedacito, vas a cortar de manera lineal y vas a ir sacando uno a uno las argollitas que tenemos en esta parte. Vamos a abrirlas. Las argollas recuerda siempre abrirlas de costado para que no se deformen. Lo colocas en el en el topo y ya que está colocada en el topo, aquí simplemente unificas con la pieza de bellota que acabamos de elaborar y aquí lo vamos a cerrar. Lo voy a hacer con la pinza también. Cerramos de igual manera de lado para que no se vaya a deformar nuestra argollita y así es como tendríamos terminado nuestro aretito. En la parte de atrás la vamos a recortar, si es que tú crees que quedó un poquito grande, un poquito largo, lo recortas y aquí en esta parte pues lo limamos y le colocamos su tapita o su taponcito para que no se vaya a salir. Y pues bueno, una vez llegando a lo que es este punto simplemente vamos a estar repitiendo lo que es la misma mecánica para elaborar el siguiente aretito tratando de cuidar los detalles para que nos quede lo más similar posible. Recuerden que no se puede elaborar todo a la misma perfección pero sin embargo tendremos algo lo más similar posible y así sería su parecito. Me encanta esta técnica del hambrismo libre porque es una propuesta muy fácil de hacer en la cual si eres principiante creo que te vendrá súper súper bien y pues bueno espero que tú lo puedas compartir con nosotros. Recuerda subirlo a mi grupo que es manualistas brusanco yazo bisutería en facebook para que te unas y también sígueme en mi página brus o también la puedes encontrar como brues por allá también estamos haciendo tutoriales así que síguenos también por allá y pues bueno por mi parte sería todo te agradezco sígueme por favor en mis redes sociales y no olvides suscribirte a este canal para continuar con estos proyectos hasta la próxima